Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo Javier? ¿Cómo estás? Bueno muchachos, ustedes se dicen llamar los chinchas del rap ¿Y eso por qué? Pues porque primero que todo somos pequeños y pues cantamos bien Yo pienso que tenemos un buen talento ¿Qué? Muchos nervios, ¿cómo se sintieron en la audición? Pues nada, relajado La primera fue tenaz pero ya después ya ya nos quitamos ese peso encima ¿Por qué el rap? El rap es pues... Yo por lo menos tengo un hermano y pues me ha enseñado a cantar y pues no sé, es una cultura que dice la verdad lo que pasa en la vida en la vida real, o sea no es fantasía Bueno y regálanos Bueno y pues si ustedes tienen talento sigan con eso adelante y no importa las palabras que les digan de que ustedes no saben cantar, no, no se achanten que si ustedes sienten que tienen talento es verdad y eso lo siente su corazón y de un momento a otro le va a llegar la oportunidad para mostrar ese talento al aire